Hola, les habla Rafael Concepción y estoy muy emocionado de estar con ustedes en Photo Week Panama 2018, la mayor conferencia sobre fotografía de Latinoamérica. Photo Week Panama es una conferencia para unir fotógrafos, diseñadores y profesionales por tres días ofreciéndole capacitación, inspiración y convivencia con otros amigos artistas de gente latina. Yo he trabajado por más de 20 años como fotógrafo, autor y anfitrión de los Estados Unidos y he tenido la gran fortuna de hablar con miles y miles de personas. Pero uno de los orgullos más grandes de mi vida son los momentos cuando alguien toma el tiempo para poder reconocer que más que fotógrafo, soy latino. Como mexicano y puertorriqueño, me da gran orgullo de poder asemblar con ustedes en Panamá y compartir mi conocimiento. Yo voy a dar talleres en Lightroom para enseñar cómo organizar sus imágenes, cómo poder revelar imágenes para máximo impacto, flujos de trabajo en Photoshop y Lightroom y un taller de retoque avanzado en Photoshop. Estoy acompañado con unos fotógrafos increíbles como Vicente Nadal de España, Liz Pinto de Panamá, Esa Suárez, el ganador del premio Pulitzer, mis amigos del Soul Photography de México y muchos más. Acompáñanos este 23 y 24 de abril en Panamá. Va a ser un evento muy, muy especial. Los espero.